Música Música Yo tengo lugar y en el momento preciso no me he sabido arrancar Música Me va a dar mi mano pero también tengo miedo a quien yo respeto mucho porque soy un hombre valiente Música Los números andan juntos por eso comienza a ir Las cosas andaban bien cuando éramos muy unidos Música